Hola buen amigo de los canarios, hola buen amigo de los timbraos, hoy os voy a enseñar un nuevo truco como hacer un juguete muy barato para los canarios, pero muy muy barato y se entretiene mucho 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 de este nuevo año de este nuevo año son todos estos ejemplares y os voy a enseñar como hacer un truco necesitamos nada más cuerda los padres les gusta mucho necesitamos cuerda blanca o negra o trenzada, cualquier tipo de cuerda es necesario y vais a ver como se distraen los canarios es un juguete muy barato ponemos la cámara ahí y cogemos un poco de cuerda, cualquier cuerda, un trozo de cuerda cualquiera vale para la jaula y lo voy a poner en el voladero y en la sauna igual porque aquí se entretienen los pájaros están entretenidos ponemos por aquí abre por aquí y se le pone por aquí el trozo de cuerda por aquí se amarran se hace un nudo y aquí por ejemplo lo vamos a cortarlo por aquí para que estén labritos y con este y con este, aquí ahora los pájaros se recuerdan aquí a la cuerda la rompen, le gusta vamos a poner un par de cuerdas por ejemplo una por aquí y otra por aquí otra cuerdecita por aquí y otra cuerdecita por aquí aquí lo que hacen se entretienen los canarios abogados en un par de horas, ahora lo extraño en un par de horas, pues las recuerdan las cuerdas y estarán ahí entretenidos y ahora cuando estén extrañados le encantarán esto es un juguete muy divertido para los canarios le ponen las cuerdas se ponen ahí, los deshilachan y juegan muy bien ya haré fotos y los colgaré en los vídeos jugando con las cuerdas pues otro truco más bueno, bonito y barato hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados